Conexión Sur, el informativo del suroeste antioqueño. Noticias, análisis, opinión y los hechos más relevantes de la zona cafetera de Antioquia. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, estimados oyentes, a esta nueva emisión de Conexión Sur, que es un especial en torno al 1 de mayo, Día del Trabajo o como le conocen actualmente los defensores de todos los derechos que hay regados por el globo terráqueo, Día Internacional de la Defensa de los Derechos del Trabajador. Como sea, este día es especial y por eso desde Conexión Sur quisimos hacer un especial periodístico con piezas radiales de algunos excelsos periodistas que tiene nuestra subregión. Antes de iniciar, queremos agradecer a Walter Alonso Vallejo Marín, el director de Transmisores Urandes de Todelar y además operador de audio de este espacio, por generar la posibilidad de compartir con ustedes a través de esta radioestación estas piezas radiales. Les acompañará entonces durante el transcurso de esta emisión Víctor Hugo Obando Palacio y todas sus inquietudes serán bien recibidas a través de la línea móvil 313-631-2634. En el barrio Curit de Andes, Celeste Store, todo en prendas de vestir, exclusivas a la moda y a muy buen precio. Además, una amplia gama en accesorios, calzados, relojes y lo que te imagines. Pack de Bancolombia y servicios de Neki y código QR. Tenemos Plan Separe, Celeste Store en Curit, frente al kiosco. WhatsApp 323-582-3988, 311-324-8466. Si Hernán, logramos pasar sin tener una sola persona infectada. Con eso nos hemos ganado todo el dinero que usted quiere, porque nadie sabe cuánto vale una vida. Dios nos ayuda y sé que vamos a sacar adelante esta situación. El grupo empezaría el COA Transcendina porque pensamos en la gente. AgriCapital está presente en todo momento porque sabemos que necesitas continuar asegurando tu sistema de producción, acompañamiento y servicios especiales. Pregunta por los créditos de AgriCapital en las principales tiendas agropecuarias y almacenes del café en Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Salgar, Concordia, Betulia y Urrao. Mayores informes en Andes y Jardín al 320-686-3080. Betania y Ciudad Bolívar, 323-221-0493. Salgar y Concordia, 320-843-8579. AgriCapital, financiación para un nuevo agro. Comenzamos entonces con esta crónica que nos comparte Nancy Joana Muriel. Ella es la directora del canal comunitario de Amagá y hace algún tiempo realizó un informe sobre el Día del Trabajo desde la Puerta de Oro del Suroeste Antioqueño. Gustosos, lo compartimos con todos nuestros oyentes. El primero de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, fecha establecida para recordar los mártires de Chicago. Trabajadores de fábricas estadounidenses ejecutados un primero de mayo de 1886 por exigir condiciones laborales más justas. Jornadas de 12, de 14, de 16 horas. Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata. El primero de mayo será la rebelión. El primero de mayo será la rebelión. Este dramatizado de radialistas da cuenta de la situación laboral en el siglo XIX. En la actualidad existen organismos como la Inspección de Trabajo, entidad encargada de examinar cómo se aplican las normas nacionales de trabajo y aconsejar también a los empleadores y a los trabajadores en cuestiones tales como el tiempo de trabajo, los salarios, la seguridad, la salud en el trabajo y el trabajo infantil. Mi nombre es María Eugenia Gudelo, soy la inspectora de trabajo de Amagá. Nosotros somos una entidad de carácter administrativo más no judicial. Significa esto que aquí no se presentan demandas, simplemente se hacen audiencias de conciliación entre empleador y trabajador cuando hay alguna diferencia entre ellos. Acá en el suroeste, oficinas del Ministerio de Trabajo existen la de Concordia, la de Amdes y la de Santa Bárbara. Y con la de Amagá conformamos las inspecciones de trabajo del suroeste. La minería del carbón es uno de los frentes más importantes de la economía en la región. María Eugenia Gudelo se refiere a la situación específica que se vive en la cuenca de la Sinifaná. La oferta laboral aquí en el suroeste en este momento es más bien baja porque nuestra economía es netamente del carbón. Las empresas de carbón que hay acá en la zona, la mayoría son informales. La Secretaría de Minas y la Agencia Nacional Minera pues están interviniéndolas porque no llenan los requisitos legales para poder entrar en funcionamiento y esto acarrea una serie de problemas. Habitantes del suroeste nos comparten su opinión acerca de las oportunidades de empleo en la región. Mi nombre es Esteban Vélez, trabajo como mecánico independiente. Busqué esa forma de trabajo por el hecho de que puede uno tener más ingresos y es más fácil trabajar de cuenta de uno que trabajar para una empresa. Mi nombre es Jason Taborno, llevo seis años en poder conseguir empleo. Mi nombre es Astrid Elena Sánchez, por acá por la del suroeste o así no hay tan buenas ofertas para uno trabajar y como los jóvenes no tienen posibilidad de estudiar por la situación económica entonces es muy difícil que los empleen. Mi nombre es Julián Osorio Muñoz, soy odontólogo general, pienso que la situación laboral actual desde el punto de vista profesional ha estado en un déficit. Mi nombre es Diana, llevo seis años trabajando en el sector salud. Desde mi punto de vista el sector minero ha mejorado mucho. Antes ingresaban muchas más personas para las empresas, para carbones, ya todo ha disminuido. Trabajar dignifica la condición humana, de allí la necesidad que tienen las personas de acceder a un empleo y de esta forma lograr independencia económica y permanecer activos física y espiritualmente. En su radio, Conexión Sur, conectados con el coronavirus. El coronavirus es fácil si seguimos las recomendaciones de las autoridades. Lávate muy bien las manos y de manera constante, evita saludar con contacto físico, hagámoslo con el corazón y finalmente quédate en casa y encuéntrate con los tuyos. Ahora y siempre elijo Cuidarme y Cuidarte, una campaña de Conexión Sur Comunicaciones. En Agroverandes puedes encontrar todo lo relacionado para el campo, agroquímicos, herramientas, pollos, semillas, concentrados y mucho más. También puedes encontrar asesoría y de la mano de los profesionales que hacen parte de esta empresa, puedes obtener los mejores resultados en los cultivos. Estamos ubicados en la carrera 51 frente a la Casa Cural. Muchas gracias a Nancy Muriel por esa crónica que escuchábamos hace algunos momentos en torno al Día del Trabajo y que sobre todo da a conocer algunos tips básicos para que el trabajador pueda defender no solamente su derecho al trabajo, sino también su dignidad. Y ahora vamos con una pieza realizada por quienes habla, Víctor Hugo Obando Palacio, acerca del Día del Trabajo y su conmemoración, donde abordamos la historia y la expresión que efectivamente hoy por hoy expresamos los existentes, los coterráneos y cohabitantes de esta subregión cafetera. En su radio, Conexión Sur, conectados con la noticia. Trabajo. Esa palabra que para muchos es sinónimo de castigo. Para otros significa oportunidad y desarrollo. En Andes, como en cualquier otro municipio de Antioquia, hay tanta variedad de oficios como gente. Pues soy el mismo un dragón. Ah, soy embetunador, soy lustra bota. Embellecedor de calzado. Embellecedor de calzado. Para mí es algo importante porque de esto sobrevivo y mantengo mi familia. Adriana Mejía, vendedora de minutos. Eso me ayuda mucho con la niña, para trabajar independiente. Ha sido difícil porque siempre es como competencia, el tiempo no nos está ayudando mucho, pierde mucho plata y así. El primero de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajo, fecha establecida para conmemorar a los mártires de Chicago, obreros que fueron ejecutados en Estados Unidos un primero de mayo de 1886 por exigir jornadas laborales de ocho horas y un trato más digno. De esa historia puede que nuestra vendedora de minutos no sepa nada, pero lo que sí sabe es que el trabajo dignifica a la persona. Para mí, o sea, es muy duro, pero es algo que tiene que ser esencial para la vida y el futuro de los hijos. Y con ella concuerda Ángela María Velázquez Tobón, supervisora de una importante cadena de almacenes de ropa. Trabajar le da a uno dignidad, le da calidad de vida, por la retribución que uno tiene de parte y parte, y sentirse uno remunerado y que puede tener dinero propio, por los propios esfuerzos es mucho. Y es que no hay que tener estudios avanzados para saber que quien trabaja progresa. El triste testimonio de algunas personas desempleadas dan cuenta de ello. Desempleado, llevándola ahí pobremente, de que fui desplazado para el pueblo de nosotros. Obviamente uno estar sin empleo trae muchas consecuencias, porque uno tiene responsabilidades en la casa. Las consecuencias es que sufre mucho uno de situación económica, porque si uno cubre unas cosas no puede cubrir las otras. Tiene uno que dejar las debitas a un lado, hasta de pronto el pago de los servicios, porque uno con dos días o tres días que trabaja, no le da para uno pagar servicios, solamente para comer. Según el DANE, en el primer trimestre del año, el índice de desempleo en Colombia fue del 11,6%, es decir, cerca de 2.370.000 personas no tienen trabajo hoy. En Antioquia, la cifra no es para nada halagüeña, pues la tasa de desempleo se ubica en el 12,5%, cifra entregada también por el DANE. Y eso que, históricamente, los antioqueños tenemos trabajo para dar y convidar. Gustavo Zapata, historiador. Jorge Isaacs, el poeta caleño, llamó a los antioqueños el titán laborador. A estos pueblos llegó gente muy esforzada. Tumbaron montes, hicieron rosas, trazaron parques, hicieron plazas, calles. Con ellos venían mujeres también de hogar. Parieron muchos hijos. Ebanistas muy buenos hicieron nuestros balcones, nuestros calados, nuestros portones. Cantidad de gente maravillosa llegó a construir estos pueblos. Luego llegaron los gobernantes, los médicos, los culas, enfermeras y tantos otros empleados que han construido ciudadanía y que han hecho pueblo. Campesino Andrés es bueno, es trabajador, incluso la gente adinerada. No se sientan como zánganos, no. Trabajan bastante también. Aunque el profesor quiso hacer claridad en un asunto. Pienso que el estar quieto es el peor de los trabajos. Y estar vagando es el más duro y más triste de los trabajos. Y ese pensamiento lo ratifica Argidio Ramírez, un desempleado, que lo expresa con esa sabiduría popular que siempre cala. Es que si uno no trabaja, lleva uno de la rume por todos los lados. Lleva uno de la rume por todos los lados. Desde el municipio de Andes y para al OEPM, este fue un informe de Víctor Hugo Obando Palacio, a través de Transmisoras Urán desde Tobin. Hacemos una muy breve pausa para mensajes comerciales y regresamos en segundos con este especial de Conexión Sur en torno al Día del Trabajo, hoy 1 de mayo. Isager, con el apoyo del programa Somos del Grupo EPM, piensa en la educación en tiempo de aislamiento. Adquiere con nosotros equipos tecnológicos sin cuota inicial, diferido a 36 meses. Llámanos 311-319-6855, 314-881-8933. Caficultor inició la traviesa y estamos recuperando nuestra cooperativa. Por eso esperamos la venta de su café en nuestros puntos de compra. Unidos, vamos a salir adelante. Yo apoyo mi cooperativa. De los Andes Cooperativa, unidos es mejor. En el barrio Corif de Andes, Celeste Store, todo en prendas de vestir, exclusivas a la moda y a muy buen precio. Además, una amplia gama en accesorios, calzados, relojes y lo que te imagines. Pacto de Bancolombia y servicios de Neki y código QR. Tenemos Plan Separe, Celeste Store, en Corif, frente al kiosco. WhatsApp 323-582-3988, 311-324-8466. Continuamos entonces y el laureado periodista Antonio Rodríguez Marenco, director de la emisora cultural Universidad de Antioquia en el suroeste antioqueño, nos ha compartido la crónica de una mujer trabajadora. Ella es Ángela María Garzón. Un buen ejemplo de esas matronas antioqueñas que no se varan ante las adversidades. Soltera, madre cabeza de hogar, berraca y trabajadora. Ese es el estado de Ángela María Garzón y de muchas mujeres en el campo, aquí en el suroeste antioqueño. A sus 31 años, Ángela cuenta su historia, camino al trabajo, montada en la chiva que desde Andes la lleva al corregimiento de Tapartó. Una historia particular, pero a la vez colectiva. Toda la vida he trabajado en el campo, me dedico al campo, todo lo relacionado con el café. Yo diría que todo es costumbre, parte de la misma responsabilidad. A veces la falta también de saber otras cosas, de pronto de la educación. Por ese motivo, muchas mujeres como yo nos dedicamos a laborar en el campo, ya que es el sustento de nuestras familias. Como ocurre en la ciudad, en el campo antioqueño las mujeres dejaron de ser solo de la casa. Ahora las labores del campo también hacen parte de su rutina. Es decir, además de la responsabilidad del hogar, los hijos y el esposo cuando lo tienen, ellas deben salir al corte en busca del sustento económico. Un día normal es levantarme a las 3 de la mañana. En sí, aquí es del transporte a las 6 de la mañana. No tengo un sitio fijo porque trabajo con un contratista, entonces nos dirige hacia diferentes sitios. En este momento me dedico a trabajar con todo lo relacionado con almacigo. El almacigo es el vivero o cultivo del café pequeño antes de llevarlo a campo, de sembrarlo en los lotes. Y a diferencia de muchos hombres que despilfarran lo ganado durante la semana, en unas pocas horas en la cantina, mujeres como Ángela María le dan un uso diferente al dinero producto del arduo trabajo. Nosotras como mujeres esperamos la cosecha con el corazón abierto porque muchas de nosotras aprovechamos para surtir a nuestros hijos de ropita, lo que es para de pronto los traídos de diciembre, los útiles, lo que es para nuestros hijos el año entrante, entonces todas las expectativas están puestas en el café. La crisis no conoce de géneros y en el caso de las mujeres trabajadoras del campo, este año literalmente se les están embolatando los cucos. Pero no, moral, para adelante. Se están embolatando los cucos con sentido a que por cubrir otras necesidades no alcanzamos a comprar los cucos. Feliz, me siento feliz, orgullosa, le doy gracias a Dios por darme ese don que me dio en salir adelante, en sacar a mi hijo adelante y en hacer las cosas lo mejor que se pueda. Ángela María Garzón sigue su viaje hacia Tapartó. Yo bajo de la Chiva, convencido de que allí va una mujer trabajadora, luchadora y madre, una de tantas que, como ella, se levanta desde las 3 de la mañana para dejar todo liso en sus hogares y luego salir a trabajar en los cafetales. Trabajar a construcción nunca fue tan fácil con las herramientas que encuentras en la Ferretería Albodegón. Ubícanos en Andes, en la avenida 50 52 a 56, teléfono 841 43 52. Ferretería Albodegón, su aliado para la construcción. Con Agrícolas Soluciones Contables están cada vez más cerca. Renovación de Cámara de Comercio sin filas ni trámites adicionales. Medios magnéticos, prevención de reportes a la UGPP, Implementación de Factura Electrónica, Asesoría Contable y más. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 302 342 85 34, 310 389 1499. Estamos en la plazuela Jardín, al lado de Mercapubli, Agrico Asesorías Contables. Cuando se habla de cooperativismo, se habla de trabajo en equipo. Eso es Copesca, la cooperativa de expendedores de carne de Andes. Calidad y solidaridad en acción. En su radio, Conexión Sur, conectados con la noticia. Y a continuación, estimados oyentes, vamos a escuchar hombre de informe de Frank Miguel Vanegas Echavarrías, compañero y miembro de esta casa periodística de Conexión Sur, trabajador social y un hombre con una gran afinidad y un gran sentimiento hacia la defensa de los derechos humanos y particularmente de los derechos de los trabajadores. Hace algunos días nos encontramos a unos venezolanos que estaban trabajando en una finca en el municipio de Andes y a quienes, según ellos, no les reconocieron sus pagos respectivos, por lo que tuvieron que salir, fólgase bien, a pie desde Andes y hasta el municipio de Fredonia. Este es el informe que preparó al respecto Frank Miguel Vanegas. Escuchas Conexión Sur. Aquí en Colombia ya tengo aproximadamente ocho meses. Aquí en el pueblo de Andes, dos meses aproximadamente. Ella es Yulitza Jiménez, una venezolana que llegó al suroeste en busca de mejores oportunidades ante la difícil situación que vive su país. Oportunidades que no han sido del todo buenas en estas tierras cafeteras, pero que aún en esta situación le permiten seguir adelante por sus hijos, por su familia. Lo que pasa es que en la finca donde nosotros estábamos, nos querían pagar después de la cuarentena y nosotros necesitamos comer, necesitamos nuestras cosas personales y en verdad no podíamos estar más allí. Después de abusos y atropellos en su lugar de trabajo, con paso firme por la troncal del café y rumbo al municipio de Fredonia, esta familia pretende recuperar la esperanza, un sentimiento que por estos días, lejos de casa, se convierte en lo más preciado y en la motivación más importante para volver a creer. Estamos dispuestos porque ¿qué más nos toca si no nos dan cola por el virus que está pasando? Nadie nos quiere un aventón, no nos quieren dar una cola. Nos toca irnos caminando poco a poco, bueno, hasta donde Dios nos lleve. Nosotros estábamos allá y dejamos un arriendo ya apartado allá, pero nos vinimos a trabajar aquí pensando que aquí nos iba a ir mucho mejor, pero resulta y acontece que no fue así, lo que estaban era explotándonos de esa manera y no nos querían dar pago. Imagínense que nos tuvimos que venir y no nos pudieron cancelar el pago que teníamos ahí acumulado. O sea que prácticamente estábamos trabajando ahí de gratis porque no nos pagaron. Retornar al Bravo Pueblo es el sueño de los miles de venezolanos que han llegado al país. Ese es también el sueño de Yalitza, que sigue adelante con el paso promisorio que dan sus hijos y con el anhelo férreo de ser feliz en la tierra que la vio nacer. Sí, esperemos que sí ya cuando se vaya solucionando un poquito la cosa ya. Café Cultor de los Andes Cooperativa le informa que el día martes 24 de marzo estarán abiertos nuestros puntos de compras de café entre las 7 y 30 de la mañana y las 2 de la tarde. También en ese mismo horario estarán abiertos nuestros almacenes del café. Recuerde tomar las medidas de seguridad sanitarias a la hora de salir de su finca y al visitar nuestros establecimientos. Si usted se cuida, está cuidando a los demás. De los Andes Cooperativa, unidos es mejor. Con el patrocinio de Compra de Café Los Cholos, este es el pico y cédula de hoy en Andes. Viernes 2 y 3, sábado 4 y 5. Compra de Café Los Cholos, gente que trabaja. Con los víveres y artículos de primera necesidad, no se complique. El autoservicio Merca Public le da más que un buen precio y a domicilio. WhatsApp 310-389-1499, línea fija 841-7914. Ahora vamos a dar paso al microprograma de la Cooperativa Agromultiactiva San Bartolo, Momento ComSAP. Momento ComSAP. Noticias, actualidad, historias, opinión y toda la información de la Cooperativa Agromultiactiva San Bartolo. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Momento ComSAP. Ustedes saben, cada semana, los viernes, hay un espacio aquí, sagrado, por decirlo de alguna manera y con todo el respeto, en torno al accionar de la Cooperativa Agromultiactiva San Bartolo. Y en esta ocasión, Liliana Vélez Quintero nos cuenta novedades en torno al accionar que va teniendo esta entidad de economía solidaria. En Momento ComSAP, el editorial de gerencia. Deseándoles a todos muy buenos días, esperando que estemos juiciosos en casa cumpliendo con toda la regulación, con todo lo que desde el gobierno nacional y local se nos imparta. El día de hoy, entonces, quisiera recordarle a todos nuestros asociados y a todos los agricultores la importancia de la fidelidad de pertenecer a una entidad cooperativa como ComSAP o como cualquier otra que, en términos generales, lo que propende es procurar el bienestar desde muchos aspectos de todos nuestros asociados. Sabemos que en este momento muchos de nuestros agricultores están, como lo pudiéramos decir, coloquialmente, acosados con el café, gracias a esta nuestra biesa. El café tiene un muy buen precio en el mercado, pero también lo es así el plátano y el banano. Estamos evidenciando precios casi que históricos en cuanto a bananos. Queremos contar contigo, tu aporte puede salvar vidas. Nuestro centro de protección social para el adulto mayor santa en el municipio de Jardín requiere de voluntarios que se vinculen con nuestras actividades durante la cuarentena por la vida. La población que vive en nuestro centro es la más vulnerable ante la pandemia del COVID-19. Comunidad de Jardín, tu colaboración puede salvar vidas. Pero mi mensaje acá en este momento es a que no nos olvidemos del plátano y el banano, porque sabemos que a veces ustedes son un poco acariados en ambas labores, pero que no nos descuiden, que no dejen de sacarnos fruta, porque en este momento es donde más necesitamos tener a estos clientes frutidos para que cuando estemos en épocas de vacas placas, para prevenir el COVID-19. Temas de sobreproducción, sobre oferta a nivel nacional, pues estos clientes prefieran el producto nuestro, porque ven en la cooperativa San Bartolo una empresa responsable, que sí o sí permanentemente tiene surtido todos los días sus negocios. Momento con SAP. En este momento sabemos que hay gente en las áreas urbanas un poco desubicada de trabajo, pues si estamos acosados en las fincas con todo el tema de la producción cafetera, esta es una oportunidad para generar nuevos empleos, sobre todo los de las personas de las áreas urbanas que carezcan de ello. Es la invitación a todos ustedes, asociados, dueños de fincas, a que precisamente generen ese empleo, porque en este momento he escuchado de parte de algunos que no dan abasto en la recolección de su café y en la sacada del plátano y el banano. Enhorabuena y gracias a Dios nos está bendiciendo con tantas cosas maravillosas para el sector del campo, sea así durante todo este año, pero entonces, por favor, no olviden que la cooperativa existe y que necesitamos tener surtidos a todos nuestros clientes. Hemos notado en las últimas dos semanas una reducción bastante importante del volumen. Es importante también recordarles que sean fieles a nuestro propósito, a la empresa, para que, obviamente, como ya lo dije, en épocas de sobreproducción, la cooperativa pueda tener ese músculo financiero y esa capacidad de poder comprarles a ustedes la fruta sin ningún inconveniente. Momento con SAP. Y ahora vamos a escuchar a nuestro amigo José David Vélez, coordinador de calidad. Calidad que paga. Calidad que paga. Una sección para aprender buenas prácticas que mejoran las condiciones de nuestros cultivos. Muy buenos días para todos. Hoy vamos a estar hablando sobre un producto nuevo que está comercializando la cooperativa San Bartolo. Se trata de Zafercol. Es un producto que elimina hongos, virus y bacterias. Está hecho de amonios cuaternarios de quinta generación. Ideal para el interior de las casas. Beneficios o bodegas. Inclusive lo podemos utilizar para limpiar objetos y hasta para trapear. Para estas actividades que menciono anteriormente, se debe utilizar un centímetro por litro de agua. También lo podemos utilizar para la desinfección de herramientas, desinfección de calzado en pediluvios. Ojo que esto es muy importante. Nadie o casi nadie tiene pediluvios en las fincas y esto es muy importante. Miren como nos tiene ahorita el COVID-19, un virus que nos afectó, nos cambió prácticamente la vida o la cotidianidad de cada uno de nosotros. Lo mismo hacemos dentro del cultivo. También nos paramos al lado de una planta que tenga algún tipo de enfermedad y vamos y se la transmitimos a otra planta y no nos damos cuenta. Momento con SAP. También ideal para la desinfección de vehículos y centros post cosecha. Listo. Todo lo que usted utilice a la hora de hacer post cosecha. Herramienta, calzado, los recipientes en los que posita el agua para el lavado de la fruta. En fin. Todo lo puede también desinfectar. Con este producto, ahí sí vamos a utilizar una dosis más altica de 3 centímetros por litro. Entonces podemos estar hablando de que para lugares cerrados, un centímetro por litro de agua. ¿Esto por qué? Porque como estamos en ambientes cerrados, causa irritación en la garganta. Y para zonas abiertas, lugares abiertos, podemos entonces usar 3 centímetros por litro de agua. Momento con SAP. Básicamente está haciendo la misma función que está haciendo el clodos. Con la ventaja de que el rendimiento es mucho mayor. En algunas ocasiones la planta se salva, en otras se termina de morir. Pero al menos ya inactiva pues la enfermedad. Súper importante. No aplicar en personas. Ojo. Prohibido usar en personas porque esto trae irritación en la garganta e irritación en los ojos. Se debe usar entonces careta, se debe usar gafas y se debe usar mínimo un delantal. Momento con SAP. Trabajar a construcción nunca fue tan fácil con las herramientas que encuentras en la ferretería Albodegón. Ubícanos en Andes, en la avenida 50 52 A56, teléfono 841 43 52. Ferretería Albodegón, su aliado para la construcción. Vamos llegando también al final de este espacio informativo de Conexión Sur para hoy viernes 7 de febrero de 2020. Estuvo acompañándoles Víctor Hugo Obando Palacio. Un feliz fin de semana y hasta el próximo lunes cuando regresemos con más noticias. ¡Felicidades! Finaliza Conexión Sur. La franja informativa radial por excelencia del suroeste antioqueño. Conexión Sur. Conectados con la noticia.